Juez, hay un tema importante, estamos hasta en pocos días y aunque Edwin Mundo nos explicó que hay personas que van a poder acudir a los colegios a votar añadidos a mano, la realidad es que hay mucho desconocimiento todavía de personas que no saben si el sobre va a llegar o no va a llegar. Entonces no sé si ya a este momento, y le pregunto, Presidenta, si es momento de que ustedes como comisión den una noticia, una alerta, una advertencia a ese electorado que no ha recibido al día de hoy o que no ha podido buscar ese sobre al día de hoy de las alternativas que tiene para votar, porque la preocupación es que hay mucho desconocimiento sobre cómo votar si solicitó el voto por correo y no le llegó o le llegó y no lo ha buscado como tal. Nosotros no podemos precisar si al día de hoy el correo postar va a diligenciar la correspondencia que tiene a la mano, ¿verdad? Esperamos que sí y confiamos que sí porque ese es su trabajo, que cumplan con la entrega de este correo a cada uno de los electores que solicitaron. No obstante, es importante establecer que si el elector no ha recibido al día de hoy jueves su papeleta, pueda llamar a cada uno de los partidos, que bien sea el Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular Democrático, donde hizo su solicitud del voto adelantado, y pueda corroborar con cada uno de sus comisionadas si esa papeleta se le envió y no es una de las papeletas que regresó de vuelta. Porque si es una de las papeletas que regresó de vuelta, tiene dos alternativas. O la viene a recoger a la Comisión Estatal de Elecciones, que se le está dando la oportunidad que la pueda recoger, o puede ir el día 2 de junio al colegio de votación y votar en año.